Cuando Saro Bridley tenía cinco años, acompañó un día a su hermano mayor a los vagones del tren en donde trabajaba. Mientras su hermano trabajaba, Saro se subió en uno de los vagones y se quedó dormido. Sin darse cuenta, el tren emprendió su marcha y al despertar Saro ya no podía salir de ahí. El tren viajó por varias horas hasta detenerse en Calcuta. Saro se vio solo y perdido en la enorme estación de Calcuta y no tenía ni idea de cómo regresar a casa. Tuve entonces que sobrevivir como podía, durmiendo sobre un cartón y comiendo de la basura. Así pasarían varios meses, hasta que un día fue acogido por un orfanato. Allí tuvo la suerte que muchos no tienen. Fue adoptado por una familia australiana que le dio una nueva vida. Así el pequeño niño creció con unos padres adoptivos amorosos y en un ambiente alejado de la pobreza de la India. Se convirtió en un hombre y en un gran empresario, pero había algo que no dejaba a Saro continuar su vida tranquilo. Él deseaba volver a su hogar natal y ver de nuevo a su madre y a sus hermanos, que hace años se vio forzado a dejar atrás. Al pasar el tiempo la tecnología avanzó mucho y Saro se encontró con Google Earth, una gran herramienta para poder saber su lugar de origen. Así entonces empezó una búsqueda por los lugares que alcanzaba a recordar. Pero debido a que sus recuerdos de los cinco años no eran muy claros, esta búsqueda se extendió por cinco años. Finalmente cuando ya tenía 30, logró encontrar la Villa Ganesh Talai, lugar donde nació y donde vivió con su familia. Así Saro después de 25 años podría por fin regresar a casa con su madre. Emprendería entonces un viaje de 1.400 kilómetros desde Australia hasta la India. Su larga travesía se hizo muy conocida, tanto en Australia como en la India, siendo seguida de cerca por algunos programas de televisión. Cuando por fin pudo reencontrarse con su madre y sus hermanos biológicos fue un momento hermoso para todos, que el mismo Saro describe como surrealista. En su libro Un largo camino a casa Saro comenta lo siguiente. Mi madre nunca dejó de rezar por mi regreso. Ella visitó varios sacerdotes y guías espirituales en busca de ayuda y orientación y todos le dijeron que yo me encontraba sano, a salvo y feliz. En el año 2016 se estrenaría la película León, Un camino a casa, en donde se narra la travesía que afrontó el pequeño Saro desde que se perdió a los cinco años hasta su regreso a casa. No hay duda de que la historia de Saro es increíble, e impresiona saber cómo un pequeño niño pudo sobrevivir y después de más de dos décadas regresar a su hogar natal. Espero que el vídeo te haya gustado, si fue así no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.